Hola, buenas noches, más bien buenas madrugadas, siendo el martes 21 de septiembre del 2021, después de muchos días invernales, donde el cielo estaba totalmente nublado, con lluvia y en condiciones imposibles de ver la luna nuevamente, luego de mucho tiempo vuelve, se ve la luna, día importantísimo, porque después de varios meses se vuelve a ver la luna, y eso aporta ya del inicio de la primavera, no se olviden, vayan a vacunarse, vacunense, si aún no lo han hecho, vacunense.